hola este va a ser un video de cómo solucionar el problema de google play service es un problema que ha salido con la última actualización y he visto varias reseñas de una estrella en la play store y a mucha gente le está pasando para solucionar esto no se debe desactualizar la play store no se tiene que no se tiene que desactualizar youtube lo que tienes que hacer para solucionar esto correctamente y al 100% debe ser esto tienes que ir a configuración después tienes que ir a las aplicaciones tienes que buscarla el google play service en todas o servicios de google play en español una vez la encontramos tenemos que desistirar las actualizaciones es posible que esta opción no no les aparezca así que para los que no desaparece esta opción o los botones están deshabilitados tienen que volver atrás y tienen que buscar en ajustes la opción de seguridad encontramos la opción de seguridad y buscamos administras y administradores de dispositivos y esto les va a parecer activado entonces van a entrar y luego lo van a desactivar después probablemente no se desactive en un momento tiene que esperar 10 minutos y ya se les va a desactivar y una vez esté desactivado van a les va a parecer posible la opción de desinstalar las actualizaciones entonces las desinstalan una vez desinstaladas las actualizaciones yo no lo voy a hacer porque ya lo hice y ya repare mi android van a ir al link que les dejo en la descripción del video en ahí está una versión de android que si les va a correr y la van a poder actualizar correctamente les va a enviar justo aquí apk mirror y les va a enviar esta versión entonces le van a descargar yo ya lo descargue y lo van a instalar en cuanto esté descargado y para los que no les funciona ni así aquí tienen otras versiones para probar pero lo más seguro es que les funcione así y una vez que esté instalado esté descargado e instalado reinician el celular y después ya tendría que ya tendría que funcionar este será el archivo que les va a dejar y entonces lo instalan como cualquier otra aplicación una vez instalado reinician su celular nada más y después ya tendría que estar solucionado el problema así como x x